En tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor, es tu presencia la que sacia mi ser. Por eso es que ya me gozaré mi iglesia, en tu presencia encuentro paz, en tu presencia encuentro amor, es tu presencia la que sacia mi ser. Por eso es que ya me gozaré Espíritu Santo lléname Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame En tu presencia me gozaré Espíritu Santo lléname Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame En tu presencia me gozaré Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo consuélame Cuatro lógicamente de él Dile conmigo al Señor En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que estás en mi ser Por eso en ella me gozaré En tu presencia encuentro paz En tu presencia encuentro amor Es tu presencia la que estás en mi ser Por eso en ella me gozaré Espíritu Santo lléname Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame En tu presencia me gozaré Espíritu Santo lléname Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo abrázame Tu amor es tu presencia que está hacia mi ser, por eso en ella me gozaré. Espíritu Santo, abrázame, Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, abrázame, en tu presencia me gozaré. Espíritu Santo, abrázame, Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, abrázame, en tu presencia me gozaré. ¿Quién lo diría? Señor, gozaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Señor, abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Señor, que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Señor, que me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que soy loca. Señor, lo hago solo para ti. Señor, que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Señor, que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Señor, que me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que soy loca. Señor, que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Señor, que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Mi Cristo, esto es para ti. Mi Cristo, esto es para ti. La Dios va a pasar. Son al esfuerzo, liberó al contigo, levantó al caído Son al esfuerzo, liberó al contigo, levantó al caído Él me respondió, Él me libertó Y por su gracia, soy lo que soy Y Él me dejó, Él me libertó Y por su gracia, soy lo que soy Cuando Cristo pasa, cuando Cristo pasa Algo va a pasar Cristo está aquí, Cristo está aquí Algo va a pasar Son al esfuerzo, liberó al contigo, levantó al caído Son al esfuerzo, liberó al contigo, levantó al caído Él me dejó, Él me libertó Y por su gracia, soy lo que soy Y Él me dejó, Él me dejó Él me libertó Y por su gracia, soy lo que soy Y alguien que está cayendo aquí Y algo está cayendo aquí Y algo está cayendo aquí Sobre mí, y algo está cayendo aquí, y algo está cayendo aquí, y algo está cayendo sobre mí. Y algo está cayendo aquí, y algo está cayendo aquí, y algo está cayendo sobre mí. Y en la presencia de Jehová, hoy en este lugar, hoy en la presencia de Jehová, y en la tierra, hoy en este lugar, hoy en la presencia de Jehová, y en la tierra. 지금도 cayendo aquí, y algo está cayendo aquí, y algo está cayendo aquí, y algo está cayendo aquí. Cayó, 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 la gloria de Dios, 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 la gloria de Dios. En la tierra y viva la transencia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!